Y llega el momento de pasar esa puerta de salida y no querés salir nunca, viste, porque cuando es el último día sabés que pasá esa puerta y después va a pasar bastante tiempo en volver a ingresar otra vez al parque. Bueno, ahora estoy yendo camino a Universal y antes voy a parar acá en lo que sería el McDonald's más grande del mundo. En este McDonald's entre las opciones de comida vas a encontrar también pizza y pasta, cosa que no sucede en otros McDonald's. En el primer piso hay toda un área de juegos donde habrá, aparte de videojuegos, juegos donde entregan tickets o cupones para canjearlos por estos premios. También, como es tradicional, vas a encontrar el área de laberinto o playground. Bueno, ya habiendo comido me voy a ir ahora al encuentro de Anthony y Cristina en Island of Adventure. Vamos. Anthony y Cristina se encuentran de visita desde España, me inscribieron para vernos, así que hacia allá voy. Bueno, ya estoy acá, ahora voy a conocer a Anthony y a Cristina. La cantidad de gente que les va a ver es impresionante porque primera vez que estoy acá en el estacionamiento descubierto. Este video estoy estrenando el día de la reapertura de Universal, así que vamos a emocionarnos seguramente con sus paisajes y su música. Sin tenerlo para nada previsto, al menos hasta el día de ayer, estoy acá entrando a Universal. A veces las cosas suceden. Bueno, acá estoy llegando hasta Island, 702 grados de calor debe hacer, mamita querida. ¿Sabés que no llovieron? De todos los días, de los 12 días que estuve, solo llovió un poco el primero y después no llovió ninguno. Así que para tener en cuenta cuando preguntan sobre el clima, bueno, septiembre del 18 al 30, bueno hoy es 29, 30 es mañana, el clima estuvo así. Bueno, ya voy entrando al parque. Bueno, ya estoy acá del otro lado del parque, ahora sí voy a buscar a Anthony y Cristina, así que vengan y vamos a conocerlos. Bueno, hay bastante gente en el parque, aparte hoy están las Zorro Night en Universal, así que cierra a las 5, así que mucha gente que tiene Park to Park va a venir en estos momentos para acá, aunque el ingreso no parece estar muy abultado de gente ahora, son 3 y 20 de la tarde. Bueno, acá están los chicos. Encantado, en serio. ¿Qué tal? Mirá, que nosotros vamos dos. ¿Cierto que va con dos? Nosotros vamos con dos. Mirá, estamos acá, esperá, esperá un ratito. ¿Están pasando acá? ¿Vienen desde España, desde Islas Canarias? Desde Islas Canarias, sí. ¿Primera vez? Segunda. ¿Ya agarraron el vicio? Sí, es el primer día, es el primer día. Nos estudiamos el renglón, nos estudiamos el guión. Digo, Anthony y Cristina. No dije a revés los nombres, nada, está todo bien. Bueno, voy a pasar ahora un momento acá con ellos y de paso recorrer un poco Island of Adventure. ¿Viste cómo son las cosas? Ni planeado tenía venir para acá. Primera atracción que vamos a subir juntos acá en Spider-Man con 30 minutos de pena. ¿Soportable 30 minutos? ¿Vamos bien? Sí, tranquilo, ¿no? Y además cogemos aire. Nos quedamos conversando mientras tanto. Bueno, ¿qué tal estuvo la experiencia? Muy bueno, me encanta. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, sí. Me gusta que es el que está en list. Muy bueno. ¿Nos vamos a hola ahora? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? Sí, dice. Dice nomás, dice. Ya vamos a ver a dónde nos vamos. Vamos a ver. Bueno, el segundo juego nos vamos a King Kong. Ahí está bien, ¿no? King Kong, sí, sí. No hay problema. No, no. No hay vértigo. Ella no tiene vértigo. No, no, de vértigo no está bien, está bien. No hay vértigo. No, no, todavía no. Vamos a ver qué me dice la salida. Vamos a ver si dice lo mismo la salida. ¿Y cómo estuvo? Bien. Nada de vértigo. No hubo vértigo. Nada. De verdad no hubo vértigo. Sí, cero. Sí. No, no, no. Cero. Un poco de agua hubo. Un poquito, un poquito, sí. Porque me tocó por una de las esquinas. Y me hubo bastante. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para el lado de Harry Potter? Vamos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ir para allá. Para despedirnos. Hagrid está a 120 minutos de espera. Qué raro porque a esta hora a veces suele hasta estar cerrada. Pero bueno, vamos por aquel lado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿nos vamos a subir a Hagrid? Yo no. Cristina dice que nos abandona. Nos abandona. ¿Usted? ¿Se queda bien? ¿De compra? Sí, me voy a comprar. Ahí sí que hay algo. Ahí vos pensás que es más peligroso. Entrar a la montaña o dejar a la tarjeta de crédito hasta afuera. Y encima tenés que tener cuidado. Y encima tenés que tener cuidado. Y la tarjeta de crédito eres pendiente. Así que... Así que... Así que... Así que tenés que tener cuidado. Bueno, cualquier cosa te hago un lugar ahí al lado de mi cama. Sin problemas. Te tenés que tener cuidado. Vamos para Hagrid. Nos vemos después. Ya me contarán. Nos vemos después. El tiempo de espera de la atracción es de 120 minutos, pero vamos a dividirnos. Nos vamos a dividir y vamos a hacer el single rider para achicar muchísimo el tiempo de espera. Bueno, al final está cerrado el single rider. Así que bueno, yo ya podré ingresar de acá a unos meses. Tal vez. ¿Antoni va a intentarlo mañana? Vamos a ver si lo hacemos de casualidad. Para mañana en todo caso. Para mañana. Bueno, así que ahora se van a las Horror Night. Así que la vamos a buscar a Cristina. Y los voy a dejar a los chicos porque ellos ya tienen que entrar a Universal, a las Horror Night. Y yo voy a ver para dónde sigo mi destino. Bueno, habiendo 10 minutos de espera, ya se fueron los chicos para las Halloween Horror Night. Me voy a subir entonces al Doctor Doom y con esto me voy despidiendo del parque. Hasta la próxima que vamos a saber ya, solo Dios sabrá cuándo será. Y de acá me voy, no sé a dónde me voy. Vamos a seguir a ver a dónde me voy después de esto. Bueno, antes de irme voy a hacer una llamada. A ver qué pasó. Escuchame, no tengo teclado. ¿Cómo hago para marcar todo eso? No me pude comunicar, no tengo teclado acá. No sé. Bueno, voy a salir y voy a ver a dónde me voy entonces. Ya me subí al Doctor Doom. Lo último que hice fue subirme al Doctor Doom. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejame en los comentarios de estos dulces que estás viendo. ¿Cuál es el que te tienta más? Bueno, mirá. Septiembre. Ya podés ir practicando las fiestas, la Navidad. Ya podés ir comprando con tiempo los adornos. Y claro, por ahí venís ahora, andás a ver en diciembre. No va a estar por acá, así que mejor ya te llevas los adornos desde ahora. Me gusta el del Grinch, ¿eh? Ojo a lo que están pensando. Y llega el momento de pasar esa puerta de salida y no querés salir nunca, ¿viste? Porque cuando es el último día, sabés que pasá esa puerta y después va a pasar bastante tiempo en volver a ingresar otra vez al parque. Bueno, no sé, creo que me voy a quedar a comer por acá. Iba a ir a Disney Spring, pero estoy un poco cansado. Aparte, es mucho calor. Me agarran algunos mareos, así que creo que voy a comer algo por acá. Bueno, creo que me vengo entonces acá al Jarrón Café. Bueno, ya terminé de comer. Me comí un cheesecake en el Jarrón Café. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta despedirme de acá. Me cuesta despedirme de acá. Pero bueno, voy a estar saliendo y ya les cerraré el video desde el camping, desde la cabaña. Finalmente, con la tristeza de saber que al día siguiente tenía que volver, no grabé el saludo final. Así que lo hago en este momento. Pegar una suscripción de este canal, una me gusta de este video, compartilo con aquellas personas que les guste. Y dale, comentame el video, comentame. Chau, hasta el próximo video.